Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo de la Escuela Liu Chen Yuan de Tai Chi Chuan y Nishigui Qun. Vamos a realizar nuestro entrenamiento de los viernes. Ya sabéis que tenemos entrenamiento fijo todos los lunes y viernes a las 10 y media hora de España. Como siempre haré mi calentamiento, mi trabajo de Hui Chuan y trabajo de forma. Calentamiento, ya lo conocéis, golpear el hombro de riñón, soltar brazos, ejercicio de riñón, ejercicio de corazón, los tres ejercicios de cuello, dedos, abrir y cerrar en las cuatro posiciones, masaje de dedos, masaje de brazos, la serie de puño, uno, dos, tres, cuatro, las patadas y proyectar los dos. Si no conocéis en detalle el calentamiento, aquí tenéis un vídeo en el que explico con calma y con todo detalle cada uno de los ejercicios. A continuación vamos a realizar nuestra práctica de Hui Chuan. Hui Chuan, como ya sabéis, es un ejercicio de la categoría Bichinchin, cambio de músculo y tendón. Y para explicar lo que es cambio de músculo y tendón, es algo muy sencillo. Se trata de hacer que la musculatura, que los tejidos del cuerpo trabajen en expansión y no en contracción. Para conseguirlo tenemos que estirar y retorcer cada fibra del cuerpo. Nuestro objetivo es cada vez sea más y más y más el número de fibras que reclutemos con el ejercicio. Inicialmente resultamos una pequeña sección de fibras de los brazos, poco a poco se va aumentando ese número, se van incluyendo las del torso, se van incluyendo las de las piernas y finalmente el objetivo último es que absolutamente cada fibra del cuerpo esté siendo traccionada y retorcida. Como meta está bien, como objetivo realista va a ser muy difícil conseguirlo, pero hacia eso tenemos que tender. En la práctica de hoy vamos a hacer la primera serie, como siempre recordando para empezar a activar. En mi caso practicaré los sonidos curativos. Si no sabéis cómo hacerlo, aquí tenéis una guía de cómo practicar Huichuan junto con los sonidos curativos. En la segunda serie, como siempre, prestamos atención a un detalle técnico. Hoy explicaré con todo, con mucha calma, esta parte porque voy a incidir en un modo de trabajo que enfatiza la relajación sobre la tensión. Cuando iremos a la segunda parte explicaré con más detalle a que vea a qué me refiero. Y en la tercera repetición, como siempre, primará la sensación sobre cualquier otro tipo de criterio. Pues vamos adelante. Huichuan y Lichita Fa unidos. Gracias. 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 Una vez terminado Huichuan con sonidos, vamos a empezar la segunda serie. La idea que quiero trabajar hoy Es una relajación De los tejidos musculares Terminosos Cuando yo estoy trabajando Esta idea de expansión en direcciones opuestas Puedo trabajar según varios modelos El modelo más Evidente Es Tirar en una dirección con una mano Tirar en la otra Con la otra mano De esa forma esta tensión Que inicialmente se centra En los extremos Se va comunicando al resto Hasta que llega por completo A todos los tejidos Estoy en una expansión vertical Yo empujo hacia arriba con la cabeza Empujo hacia abajo con las manos Empujo hacia abajo con mis caderas Estoy tirando activamente Con la musculatura en direcciones opuestas Esto es un método correcto Esto es un método que hay que practicar Pero hay otra forma de hacerlo Cuando yo trabajo de esta manera Tirando activamente con músculos En una dirección y en otra Se producen Tensiones Digamos Beneficiosas Que yo estoy persiguiendo Y también Unas tensiones colaterales Que me sobran Esas tensiones residuales Al yo estirar Mis músculos Al empujar en direcciones opuestas Los propios tejidos Tienden a resistirse A ese estiramiento Cuando yo trabajo Con el esquema Que voy a explicar ahora Esa resistencia Tiende a desaparecer Entonces En vez de estar trabajando De forma activa Trabajaré de forma pasiva Y de una forma mucho más relajada Con menos trabajo muscular activo Pero con una intensidad mucho mayor Voy a poner el ejemplo del hombro Cuando yo levanto el hombro Tengo este músculo En el perno previo Y el capecio Que está levantando Él se contrae Y levanta mi hombro Para yo bajar mi hombro Puedo hacer dos cosas Uno Relajar este músculo Dos Tirar con el músculo Que está debajo del homoplato Hacia abajo Por desgracia La mayoría de las personas No tenemos Un nivel alto De relajación En la musculatura No somos capaces De relajar un músculo Que De forma habitual Está tensionado No sabemos O sea No es que no queráis Es que no No sabemos hacerlo ¿Qué es lo que tenemos Que enseñar al músculo? Que puede Llegar a ese estado Sin problema Entonces Para que este músculo Se estire Que no quiere O que no sabe Lo que hago Es que trabajo Con este Que está debajo Que tira Y me coloca El hombro Más abajo Al hacerlo Este músculo Se estira Pero ya os digo Que ese músculo Cuando yo trabajo De forma activa Con el músculo Que está debajo del homoplato Estoy estirando este De una forma Digamos secundaria Y el propio músculo Tiende a resistirse Lo ideal Sería Dejar que La gravedad Bajase Mi hombro Y que este músculo Sencillamente No hiciera fuerza En dirección opuesta Esto Es Algo muy fácil De decir Es bastante Más difícil De hacer Pero cuando Has trabajado Durante un tiempo Tirando En direcciones opuestas Este músculo Que siempre Tiende a estar Traccionado Descubre Que aquí abajo Se está bien Entonces ya Como que no Ofrece esa resistencia Y llegado a ese punto Ya no hace falta Que tires con la musculatura De la espalda Basta con dejar Que la propia gravedad Deje caer Los brazos Deje caer los hombros Y que este músculo Se vea estirado Por la fuerza Pasiva de la gravedad Y no por la acción activa De mis propios músculos De este modo Lo que yo estoy trabajando Es una gran relajación Y a la vez Un gran estiramiento Un estiramiento En el que la gravedad Es la que va a trabajar Evidentemente Para conseguir esto Tengo que tener Un punto fijo Del que todo cuelgue Entonces Ese punto fijo Es la coronilla ¿Vale? Yo estoy ahí arriba Imaginar que Soy Una percha Me cuelgo en la barra Dejo la cabeza aquí Y todo lo demás Lo dejo caer Esto por supuesto Hace que cierta musculatura Que alinea la columna Este activa Pero son unos músculos Muy pequeñitos Que están específicamente Diseñados Para hacer esta función Y que lo hacen Sin apenas Esfuerzo Son músculos estabilizadores Que no tienen Una influencia Negativa En el trabajo Y la relajación Del resto De los músculos Del cuerpo Así que Me cuelgo de la cabeza Dejo caer los brazos Dejo caer las caderas Caigo Imaginar que Sois el abrigo Que está colgado En la percha ¿Vale? Y caéis Dejad que vuestros brazos Sean como Volante y Lu Que quiere llegar al suelo Y cuelga Desde aquí arriba No me cuelgan Me cuelgo yo Me dejo colgar En ese punto Intentar aflojar Cada vez más Más y más Estoy dejando Que mis brazos Lleguen al suelo No porque empuje Sino porque los aflojo Y veréis que tira De una forma Bastante intensa Este es el criterio Con el que trabajo Esta idea Cuando La fuerza es vertical Es muy evidente Cuando la fuerza Que esté realizando Sea horizontal Os va a costar Un poco más Seguir este modelo Porque ahí La gravedad Como que no parece Que esté trabajando De forma activa No voy a trabajar Exactamente Con la gravedad Sino con la actitud De aflojar Los músculos Entonces Haré lo mismo Que he hecho Con la cabeza Mis brazos Se colocarán allí Y yo Colgaré De ese punto Igual que hago aquí Podría estar colgado Unas barras aquí Y aflojar Evidentemente Este aflojamiento Que estoy Realizando Para que se vea No tiene nada que ver Con lo que hay que hacer De verdad Porque sigo colgado De aquí arriba Llego lejos Y dejo Que caigan mis hombros Dejo que caigan mis codos Pero no dejo Que llegan las manos Y ahora Soy como un árbol Al que le crecen Las ramas Cuanto más me afloje Cuanto más afloje Los hombros Cuanto más afloje La espalda Cuanto más cuelguen Los tejidos Verticales del cuerpo Más lejos Podrán crecer Mis brazos Podéis ser Como un árbol Al que le crecen Las ramas Podéis ser Como una mancha De tinta En un mantel blanco ¿Vale? Que crece No empuja Fluye Pues este Este va a ser El criterio Que trabajaremos Entonces tenéis Que entrar En todo momento Aparte de llegando lejos Aflojando Ya no se trata De tirar lejos En direcciones opuestas Eso Es el punto De partida Si no estando ahí Aflojar Lo más posible El cuerpo Pensando que todo Cuelga hacia abajo La parte De los brazos También Cuelga hacia abajo Cuelga hacia abajo Los hombros Tiran Cuelgan hacia abajo Y estiran todo Y así Durante todo el ejercicio Pues Vamos a Realizar el ejercicio Iré Cantando un poquito Lo que hay que ir Haciendo Pero Sentaros en esta idea Una vez que lleguéis A la postura Aflojaros Sin Acortar La La expansión Aflojaros Aflojaros Y aflojaros Aquí estaré cometiendo Un pequeño error Que es que Yo no tengo que llegar aquí Y hacer Esa expansión Yo tengo que estar haciendo Ese tipo de expansión Todo el camino Pero como es la primera vez Que lo explico Haré Pequeñas pausas Para asegurarme Que lo hacemos El objetivo Como siempre Sería hacerlo De forma permanente Y se puede ¿Vale? Esto en cuanto Lo habéis trabajado Una pequeña Unas cuantas semanas El cuerpo aprende Y ya puedes jugar A que sea No una sesión fotográfica Sino Una película de cine En la que En cada fotograma Estoy expandido De esta forma Relajadamente Vamos a empezar Elevo la coronilla Y me cuelgo Dejo que todo Este colgando Dejo que los brazos Se alarguen Hacia el suelo Colgando Dejo que la cadera Se quiera sentar Colgando de la coronilla Los muslos Tienden a caer Encima de las rodillas Los talones Tienden a caer Hacia atrás Los dedos De los pies Tienden a caer Hacia abajo Y hacia adelante Y sin bajar La cabeza Me aflojo Me aflojo Me aflojo Dejo que el propio Peso de los brazos Los alargue El propio peso De la cadera Me alargue La columna Ahora dejo Que mis dedos Crezcan Hacia adelante No hago fuerza Les permito Crecer En vez de estirar Permito que ellos Sean los que crezcan No me opongo Con el resto De la musculatura Que los dedos avancen Empiezo a levantar Los brazos Y hago lo mismo Mis brazos Quieren ir lejos Y yo aflojo Toda la musculatura Que no es La que lleva Los brazos lejos Para que no haya Resistencia En contra de ese movimiento Cuando llego aquí Aflojo más Me llego lejos Y aflojo Toda la musculatura Dejo caer los hombros Dejo caer los codos Dejo caer La musculatura Del tríceps La musculatura De los brazos Todo Y como una mancha Me espalda Empiezo a abrir Manteniendo en todo momento Esa idea de Dejar que la fuerza Dejar que la fuerza Y que mis brazos Lleguen más lejos Por su propia iniciativa No porque yo tire Especialmente Y sobre todo Si no ponerme Con el resto De la musculatura Brazo llega lejos Y dejo que el peso Me deje caer Los hombros Los músculos De la espalda Los del torso Musculatura del brazo Musculatura de la cabeza Musculatura de las pernas Todo tiende a colgar Hacia abajo Excepto la coronilla Y la punta de los dedos Que está sujeta En los extremos Vuelvo hacia el frente Me llevan las manos Hacia delante Y yo voy desmayado En la musculatura De brazos Y torso Dejo que los brazos Crezcan más Y giro Mis hombros caen Mis codos caen Quedo colgado De la coronilla Y de la punta De los dedos Cuanto más me afloje Cada vez Mejor Cruzo Sigo Estando Imaginar que tenéis Abrazo de un balón Y que ese balón Lo infla Vosotros no tenéis Que hacer nada El balón se infla Y vos empuja Los brazos Que a su vez Están cayendo Hacia abajo Excepto la punta De los dedos Subo Yo no hago fuerza Alguien tira De mis dedos Y yo cuelgo Hacia abajo Me están levantando Los dedos Me están levantando Los dedos Contigo Las muñecas Están Arriba Y además De colgar De la coronilla Estoy colgando De mis muñecas Como si estuviera Desmayado O colgado Giro Y aquí Exactamente igual Estoy Imaginar que tuvierais Unos imanes En las manos Os pegáis En las vidas Metálicas Del techo Y colgáis Enderezáis La columna Seguís colgando Dejáis que la zona De la rabadilla Cuelgue hacia abajo Y tire Y ahora Mis brazos Los están llevando Hacia allá Y yo me dejo Mientras que dejo Que todos los músculos Tiendan a caer Hacia abajo Siguen cayendo Al llegar aquí Dejo que caigan bien Los hombros Los homoplatos Y que los dedos Crezcan Dedo Brazo Antebrazo Todo crece Hacia afuera Mientras que yo Aflojo la musculatura De espalda Y brazos Sigo bajando Sigo bajando Sigo bajando Al llegar este punto Dejo que mis brazos Cuelguen Muertos El peso Del propio brazo Es el que lo larga No hago fuerza Dejo que el peso Me arrastre Los tejidos Hacia el suelo Mis dedos Quieren crecer Hacia arriba Y arrastran Al resto De los brazos Que no se resisten Que de hecho Cuelgan Por la gravedad Hacia abajo Excepto Por la tensión Que el propio dedo Llegando hacia adelante Genera Perdón Giro mal Palma arriba Ahí Palma bien arriba Hombre abajo Codo abajo Y dejamos que el brazo Crezca Siguiendo Esa curva No me empujo Yo dejo Que el brazo crezca Abro Mis brazos Están colgando De los dedos Que es lo único Que está sujeto Y cuelgo 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 Ahora Mi brazo Se va a enroscar Imagina una enredadera Que crece Y se enrosca Yo no voy a tirar Yo no voy a empujar Mis brazos Son los que se enroscan Por su propia iniciativa Y Van arrastrando Al resto del brazo Y del cuerpo Que está Absolutamente Flojo Abro Abro Crezco 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 Todo Cuelga Desde la punta De los dedos Empiezo a enroscarme Con los dedos Dos Dejo caer los hombros Dejo caer los codos Codo hacia afuera Puño hacia las orejas Cuelgo Cuelgo De la coronilla Vuelvo a ir Llegando lejos Aflojo Crezco Como una mancha Vuelvo a cerrar No hago fuerza En los brazos Los brazos Están simplemente Aguantando Con la fuerza mínima Para que no caigan Mis brazos Se quieren Ir hacia adelante Hasta aquí Imagina que tengo Un balón Entre los brazos Y el cuerpo Y ese balón Se está inflando Y me arrastra Yo no hago nada Me arrastra Empiezo a subir Los brazos Suben Las muñecas Suben El resto del cuerpo Cuelga Giro Empujo Hacia arriba Y cuelgo Bajo Por los lados Los brazos Están lejos Las manos Están lejos El resto del brazo Cuelga Cojo la rueda Del coche Que se La dejo Colgar Dejo Que los hombros Cuelga Y la rueda Se infla Pero yo No levanto La rueda La dejo Colgar Mantengo Esta sensación De colgar Dejo Que mi cuerpo Gire a la izquierda Y vuelvo Dejo Que gire A la derecha Y vuelvo Le doy La vuelta A las manos Mis manos Quieren ir Hacia abajo Mis dedos Hacia adentro Mis codos Hacia afuera Hacer este gancho Vuelvo con la idea Esa desenredadera Que está creciendo Y que pesa Y cuelga De mi cuello Mis codos Bajan Mis hombros Bajan Mi coronilla Se mantiene arriba Mis lumbares Mis sacros Tienden a bajar Ahora Mi cabeza Quiere Avanzar Hacia allá Mi raballo Hacia atrás Pero todo Una vez que Mantengo Esa Creo Esa Expansión Aflojo Todos los músculos Que están en medio Caigo Por la gravedad Hacia adelante Mis brazos Cuelgan Por su propio peso Y llegan al suelo No porque los alargue Sino por su peso Y los brazos Y me enderezo La coronilla Vuelve a estar arriba Y yo cuelgo Dejo Dejo Cuelgar mis brazos Mis hombros Mis codos Los dedos Se mantienen arriba Empiezan a tirar De mis dedos Y yo sencillamente Me dejo llevar Como si me arrastrara Caigo 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 Arriba Enderezo Tras Ya miro Una mano arriba Una abajo Mano arriba Mano abajo La mano de abajo Cae por su peso La mano se mantiene arriba El hombro Cae por su peso La coronilla Se mantiene arriba Las caderas El sacro Caen por su propio peso Hacia abajo Estirando la columna Giro a la izquierda Y vuelvo Dejo que caiga El brazo El brazo derecho Tira hacia abajo Por su propio peso El brazo izquierdo La mano está arriba Todo lo demás Tiende a caer Roto Y torsión Los dedos quieren ir hacia arriba El resto del brazo Quiere bajar El hombro quiere bajar Codo quiere bajar Palma quiere bajar Los dedos Alguien los está subiendo Como una manivela Yo cuelgo Mi brazo cuelga El brazo izquierdo Que está bajando Sigue colgado De los dedos El brazo derecho Sube Porque alguien Está tirando De él Sube 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 Separa A tope Las manos Dejo caer El hombro izquierdo El brazo izquierdo Hacia abajo Mantengo La muñeca Derecha Arriba Y todo el resto El brazo cuelga Giro Enderezo Enderezo La mano izquierda Llega hacia el suelo Porque cae con el resto del brazo Cruzo Sigo colgando Sigo colgando de mis dedos La mano se mantienen lejos Y llego hasta abajo Giro Mis brazos siguen pesando Llegando hacia el suelo Me gustaría que me pusierais en comentarios Tanto si es en este vídeo O luego cuando lo edite Que os ha parecido este modo de trabajo Para mi es el modo del nivel superior De trabajo en esta modalidad Es un método Que funciona muy bien Pero que exige aprender A tener esa idea De colgar Y a tojarse Cuando uno empieza Normalmente Tiene una tensión inicial Que se lo dificulta bastante Pero después de un cierto periodo de práctica Es relativamente fácil Entrar en este estado Y este estado En el que tú tienes mucha expansión Pero de forma pasiva De tal manera que tú No has puesto Fuerza para expandir Sino que La gravedad La aporta por ti Y tú Más que te vayan en dos direcciones Te cuelgas de una Manteniéndola fija Y el resto del cuerpo Simplemente Deja que actúes sobre la gravedad A mí me parece que es un nivel superior A los otros métodos Creo que es superior Por las cualidades Que te otorga De aprender a trabajar Con la fuerza Absolutamente mínima Para que las cosas sucedan En el ámbito de Tai Chi Creo que es El mejor método que hay Esto tiene aplicación Este modo de trabajo Genera Unas aplicaciones marciales Muy interesantes Así como introducción Os diré que Esta idea de fuerza opuesta En direcciones opuestas Genera Pong Y esta idea de colgar Y ceder a la fuerza De la gravedad Sin perder Un punto de anclaje Que me elonga Responde con mucha Precisión Al concepto de Lui Con fuerza de Gira hacia atrás Como Tai Chi Es una mezcla De Yin y Yang Pong Es el máximo Yang Lui Representa el máximo Yin Estos dos métodos Hay que saber manejarlos Con cierta Soltura Especialmente Bajo mi punto de vista Este último ¿Por qué? Porque es mucho más difícil ¿Vale? No es que sea más difícil Es menos innato Hay que Hay que desarrollarlo No viene de serie El de tirar en direcciones opuestas Y lo puede hacer cualquiera Con unos segundos De instrucción Este lo puede entender cualquiera Pero que ya te salga Con la misma facilidad E intensidad Que sale el otro Es otra historia Bien Vamos a hacer la tercera repetición Aquí Yo me callo Y Buscar la sensación Seguir con este criterio De aflojar ¿Vale? Pero sobre todo Buscar la sensación ¿Vale? 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 Si te hasšли ¿Vale? Gracias. 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 Bueno, pues voy a mirar porque me habéis puesto comentarios. Gracias. A ver, yo hago algo parecido basado en Ichin Chin de Teresa, practicando expansión, retorciamiento de los músculos y otras cosas. Andrés, Ichin Chin es justamente esto, ¿vale? Lo que yo estoy haciendo ahora es utilizar una... Hay varios modelos de trabajo muscular y tendinoso que podemos utilizar durante esta práctica. Uno, los dos que yo he explicado de momento son tirar activamente en direcciones opuestas. Tirar y retorcer. Y este que estoy utilizando ahora es colgar pasivamente en forma de espiral, ¿vale? Entonces, lo único que cambia es la actitud del músculo que pasa de ser activa a pasiva. Y dejamos que la gravedad que siempre está presente trabaje para nosotros. Cuando uno tira verticalmente arriba y abajo, por supuesto que tú te estás tirando. Pero está dejando de lado una fuerza que está presente, que es la gravedad, que ya lo hace por ti. Conclusión, trabaja gratis y para nada, si ya lo hace la gravedad por ti. Es más, al hacerlo tú voluntariamente, en cierta forma, para poder despreciar ese efecto de la gravedad, tienes que ir en contra suya. Estás perdiendo, activando de más la musculatura, pierdes ese punto de relajación y pierdes, al ir en contra de la propia gravedad por la activación de los músculos, pierdes un porcentaje del efecto. A ver. Lourdes. Estoy relajado. Me gusta la explicación de tus indicaciones. Facilita, perfecto. Cristina. Hola, a mí me cuesta que me cuelgue la espalda y los hombros. Vale. Andrés. Ok. Bueno. Cristina, me centro en lo que has dicho tú, ¿vale? Claro que te cuesta. Te cuesta porque si no tienes la experiencia previa de hacerlo y o has hecho este ejercicio, esta modalidad antes o no tienes esa experiencia, a tu cuerpo le cuesta relajarse. Yo sé que todos entendemos el concepto de relajarse, que es dejar de hacer fuerza. Yo por relajación entiendo hacer la fuerza estrictamente necesaria y ni una pizca más para conseguir lo que quiero, ¿vale? Si quiero estar de pies, no puedo estar absolutamente relajado porque me voy al suelo despallado. Pero la fuerza necesaria para mantenerme de pie es la que corresponde activar ciertos músculos y exclusivamente para mantenerme en equilibrio y no ceder a la gravedad. Y solo eso. Normalmente utilizamos un porcentaje de fuerza muy superior al necesario para vencer exclusivamente la gravedad. Y lo hacemos porque tendemos a estar tensos. Cuando tú has trabajado en direcciones opuestas, en ese modelo de activación voluntaria de los músculos, enseñas a los músculos que se suelen oponer a relajarse a llegar a la postura en la que se relajan. Un músculo, cuando yo tiro de este músculo de la espalda y bajo mi hombro, no estoy relajando este músculo. Este músculo puede ser intenso, pero le estoy llevando a la posición en la que estaría estando relajado. Y resulta que esa posición, simplemente por estar ahí, el músculo ya está más a gusto. Entonces, en esa posición, ya sabiendo que ahí es donde tiene que llegar, sabiendo que ahí está cómodo, de forma natural, poco a poco, él tiende a no dificultar que le lleves allí. Y llega un momento en que no lo dificulta en absoluto porque ya está allí. Porque tiende a no luchar contra la gravedad, que es lo que hacemos. No lucha contra la gravedad y cae en su sitio. Entonces, en ese punto, lo único que tienes que hacer tú es no ir en contra de esa tendencia. Ya no hace falta que trabajes, lo que hace falta es que no trabajes. Levantar el hombro es trabajar, dejarlo caer no. Cuando este músculo, por su costumbre, por sus hábitos, siempre está tensionado de forma habitual, involuntaria y no sabe bajar, le tienes que enseñar activando los músculos de la espalda para que baje. Cuando ya sabe estar relajado, ¿para qué demonios vas a tensionar este músculo? Que es otra cosa que yo no quiero hacer. Yo no quiero tensionar músculos, quiero expandirlos, quiero aflojarlos. Pues me ahorro ese trabajo y además no perjudico a ese músculo. Al principio, unos de los que tengo capacidad de activar de forma voluntaria en la forma en la que yo quiero, trabajan para mí y luego ya los músculos que no se habían aprendido ya trabajan para mí, ya no van en contra mía y no hace falta que recurra a los otros que también pueden descansar. Este criterio que estoy explicando hoy es sumamente importante porque cuando yo practico Tai Chi, debo de procurar utilizar siempre la mínima fuerza posible para hacer las cosas. ¿Por qué la mínima? Primero, a nivel de salud, creo que lo habréis comprobado personalmente ahora. Cuando yo trabajo de esta manera, las sensaciones son muy intensas y no se ven enturbiadas, no tengo el ruido de fondo de la activación muscular, no. No hay actividad muscular que enturbie esa sensación. Es exclusivamente sensación. Me quito de un plumazo todo lo que me estaba incordiando. Cuando yo trabajo de esta manera, mi salud mejora. El trabajo de expansión y torsión mejora la salud. Si le elimino elementos que dificultan llegar al grado máximo de expansión y torsión, más razón para que mi salud mejore aún más. Nivel marcial. Cuando yo trabajo en Tai Chi, si yo voy tenso empujando con este puño, significa que hay un músculo que quiere que mi puño vaya para allá. Ese es mi objetivo. Pero también hay otro músculo que está tenso, que es el que me lleva el brazo para atrás. Eso hace que esté en contradicción. Y el que va para adelante tiene que luchar contra la inercia de estar parado y contra la resistencia de los otros. Cuando tú aprendes a relajar y te mueves despacio, con la misma fuerza necesaria para que esto vaya para adelante sin resistirte, aprendes a generar ese movimiento en una vía sin resistencia. Si tú utilizas muy poca fuerza para moverte, cuando luego, imaginemos que estoy utilizando un 5% de mi fuerza, luego puedo poner el 100% de la musculatura que tira para pegar. Si esa musculatura no sabe activarse sin que toda la musculatura antagonista también trabaje, resulta que si yo tiro aquí, estaba usando un 5% de mi fuerza, me queda un 95% por fuerza de la musculatura que lleva el brazo para allá, libre. Si yo, cuando estoy trabajando de forma natural, ya tengo que utilizar un 20% de la fuerza de ese músculo, solo para ir para allá, porque hay un 15% de resistencia que se opone, pues estoy desperdiciando una gran cantidad de recursos. Y si cuando meto fuerza y velocidad en este puño, la fuerza de los antagonistas también crece en la misma dimensión, es verdad que, bueno, la fuerza más grande, pues la fuerza final con la que pego también lo es. Pero también es verdad que la resistencia que estoy teniendo es mayor. Si siempre tengo un 5% de diferencia entre la fuerza, pues claro, si pego con un 50, tengo más fuerza que si pego con un 5. Pero también es mucho mayor el desperdicio. Yo estoy aprendiendo a ser eficiente desde un punto de vista mecánico. A nivel marcial, tener la capacidad de explotar de prácticamente 0 a 100 en un momento es importante. Si yo voy con gomas que me impiden llegar, esto es todo lo que puedo hacer porque no llego. Yo quiero activar sin resistencia de los músculos antagonistas. Y eso lo aprendo así, a nivel marcial, a nivel de salud. ¿No os dais cuenta de lo cansado que es tirar de un ancla o tirar de un arado todo el día? Pues eso es lo que estáis haciendo. Vuestra propia musculatura, vuestros propios tejidos, se oponen al movimiento que queréis realizar. No el músculo que lo está realizando, ese pobre sí, ese sabe lo que quiere. Los otros, los que no tendrían que estar haciendo nada más que dejarse llevar, en vez de dejarse llevar, se resisten. Lo que os estoy enseñando es a evitarlo. Así que este método, ponerlo bien arriba en vuestra estima porque es un método excelente. Es el que más nivel te va a dar para trabajar. Bien, llevamos ya una hora. Bueno, quiero mostrar un movimiento de ABC. Vamos a estar trabajando cinco minutillos o diez y ya está. Metodología ABC, ya sabéis, pies separados al ancho de un puño y rodillas presionadas. El movimiento que voy a aplicar es santumpe, abrir la espalda como un abanico. En ese movimiento, la mano adelantada, el pie adelantado, empuja del frente y la otra abre. ¿Vale? Se suele utilizar o se suele explicar como una defensa viene un golpe, defiendo arriba y peo. ¿Vale? Con esa idea ya lo tenéis. Lo que tengo que ver es cómo manejo los brazos. Imaginemos que el golpe me llega desde esa diagonal. Si me veis desde aquí, no llega desde aquí, ni desde el frente, me llega desde allí. Busco con mi brazo. Yo busco con mi brazo colocado aquí, más o menos 45 grados. Una vez que toco este codo, fijaros en el codo, el codo hace un círculo, ¿vale? Toco, entro en el círculo, el brazo se pone en vertical, sale el codo y a la vez voy girando la mano. Uno. Y el otro brazo sale. Busco, al tocar, dejo caer el codo, subo y continúo haciendo este círculo que estáis viendo con el codo todo el rato. Voy a marcarlo como un reloj, ¿vale? Con las doce, la una, las dos, las tres, las cuatro, las cinco, las seis, siete, ocho, nueve, diez, once y doce. Yo, de entrada, coloco mi brazo apuntando a las diez. Ahí. El brazo, el codo va a pasar de las cuatro a las cinco, a las seis, a las siete, ocho, nueve, diez, once, doce, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Fijaros solo en la punta del codo, ¿vale? Yo voy a ir recorriendo este gesto, mientras que mi mano vaya haciendo así, girando de un lado y a otro. Ahí. Me miro la palma, me miro la palma, me miro la palma. Entonces, ahí no, ahí ya la palma gira del todo. Está mirando hacia mí y va a ir haciendo este gesto. Recibo el movimiento que viene, toco, me cuelo por debajo y saco, y pego. Cojo pelota, uno, busco, pego. Cojo pelota, con la mano de abajo subo y pego. Peso en la pierna derecha, voy a la izquierda y abro. Peso en la derecha, busco hasta aquí, hasta que tocase, ¿vale? En el momento en el que toco cambio y abro y pego. Peso en la izquierda. Pierna derecha, busco, girando bien la cintura, cambio el peso abriendo y pego. Peso en la izquierda, al otro lado, engancho pelota, busco y pego. Peso en la izquierda, busco, abro y pego. Busco, abro y pego. Aquí la mano más importante es la mano de atrás, ¿vale? Que busca, abre. Ahora empujo hacia arriba y sigo haciendo este círculo, ¿vale? A este momento ya van a abrir la espalda como un abanico. Ahí. No es tanto la mano que pega, que la mano que pega va a salir más bien recta, como que la otra abre de esta manera, ¿vale? No abro el brazo. Lo que hago es girar el cuerpo, ¿vale? El brazo busca, abre, llega aquí y ahora el cuerpo, girando, es el que pega. Peso en la izquierda, derecha, pego. Izquierda, derecha, pego. Busco, codo dentro, sigo subiendo, abro codo, giro, palma, pego. La mano que pega entra con la punta del dedo, con la base de los dedos y palma. No. No. Deja. Deja. No. 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 Vale, B Postura de jinete Igual La mano de atrás Busca con el peso atrás Y abra Cambio el peso Al cambiar el peso De esta pierna Lo hago un poco exagerado para que se vea, pero en realidad En esta parte del trabajo El cambio de peso es ligerísimo Desde aquí Yo no tiro, sino que me cuelo Debajo Es verdad que como la fuerza del otro viene Pues también va a llevarme Pero no tiro de él, le acompaño Dejo mi mano pegada a la suya Que continúa Y pego No hace falta que tiréis Lo único que hace falta es que levantéis un poquito Su fuerza viene aquí Lo levantéis un poco, pero no tiráis Ahí Vengo atrás Peso en la derecha Peso en la izquierda Derecha Izquierda Derecha Izquierda Derecha Derecha ¿Verdad? ¿Verdad? Derecha y lo mismo al otro lado recojo con la mano izquierda peso a la izquierda avanzo el peso abriendo peso y trabajo en C andando tengo el peso en la pierna de atrás esta pierna la tengo razonablemente libre contacto y ahora según abro me deslizo hacia delante no intentéis sacar os coloquéis por debajo fijaros que tenéis el brazo del otro yo estoy aquí, el brazo está apuntando a mi cara desde la derecha de mi brazo y yo lo que hago es que me coloco yo a ese lado y entro no hagáis un gran esfuerzo en sacar que esto cuesta giráis como os he explicado haciendo este giro de brazo que eso saca con mucha con un gran poder sin que apenas tengáis que utilizar ninguna fuerza pero es que además me meto por debajo por el lado y entro busco y entro busco dejo esta mano fija a la mano del contrario y avanzo avanzo como a lo largo de su brazo ¿vale? imaginar que tuviera aquí cogido una barra y avanzo allí vengo desde abajo no es así pero la idea de que no tiro de su brazo sino que lo utilizo como punto de referencia es lo que me interesa uno dos uno entro y pego uno entro y pego pego y pego vale hasta aquí nuestro entrenamiento de hoy de la escuela Luis Chen Yohan de Tai Chi Chuan y Chi Kun espero que os haya resultado agradable si es así dadme un like suscribíos si no estéis suscritos activad la campanita si queréis colaborar con el canal pues podéis hacerlo a través de nuestro Patreon y como siempre recordad nuestro lema ande o no ande expande y nos vemos en el próximo vídeo